Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés escuchando, nos estés viendo. Te saludo desde esta emisora de Radio Antigua Comunitaria en el Valle del Carrizo, Sinaloa, transmitiendo para ellos. Y bueno, habíamos hablado en las cápsulas anteriores, no sé si las has visto, si las has visto o no, pues estamos hablando de la salud mental y hemos, bueno, más bien he emitido algunas cápsulas para ir descubriendo qué es la salud mental, qué traigo atorado, qué no, cómo enfrento mi vida, cómo enfrento esta situación de la pandemia, cómo estoy en este momento. Y bueno, te invito a que cheques las cápsulas anteriores y nos sigas. Escríbete, síguenos, ponnos un me gusta, haz comentarios. Esa es una plataforma para ti, para que tú puedas informarte de lo que te interesa. Entonces, la cápsula pasada, más bien las cápsulas pasadas, estaba hablando yo de estos tres demonios llamados coloquialmente, pero que son tres bloqueos del desarrollo. Y bueno, hay muchos bloqueos del desarrollo, pero estos son tan fuertes que les llaman así, los tres demonios. Y bueno, vamos en el tercer demonio. Y este tercer demonio son los asuntos inconclusos. ¿Cómo te suena eso de los asuntos inconclusos? Y pues bueno, como su nombre lo dice, Surgen cuando yo traigo un enojo, algún resentimiento, alguna molestia con alguien en algún momento, algún sentimiento ahí como un poco incómodo, ¿no? Cuando esta persona o cuando me dice tal cosa, porque como te digo, estos bloqueos del desarrollo surgen la mayor parte, no todos, no siempre, pero la mayor parte y los más fuertes surgen en estas etapas del desarrollo, ¿no? Como te decía, entre los cero, incluso desde la panza de mi mamá hasta 15, 16 años, los más significativos, no quiere decir que no haya más. Pero estos son los que más nos marcan. Entonces, ¿qué pasó ahí entonces en donde yo me quedé sin expresar algo? Sin expresar un sentimiento, sin expresar una opinión, sin expresar quizás mi enojo, sin expresar algo que quería decir, algo que quería hacer. Y entonces, todas estas cosas que a lo largo de nuestra vida se van acumulando, hacen que de alguna manera yo tenga algo dentro de mí incómodo. Y son estos sentimientos, estos sentimientos de enojo, de resentimiento. Y les voy a poner un ejemplo. Una paciente mía, pequeña, bueno, no tan pequeña, 16 años, hablábamos de la comunicación en ese momento y la dificultad que tiene ella para comunicarse de alguna manera o para expresar lo que necesita. Entonces, resulta que me dice que ella no habla con su mamá o no le expresa lo que siente porque trae como un resentimiento, literal. Porque cuando era niña, la mamá la obligaba a ir a clases de natación y a ella no le gustaba, pero nada. Y se echó casi 10 años yendo a clases de natación hasta que un día le dijo a la mamá, pues, ¿sabes qué? Sigue pagando las clases porque yo ya no podía ir. Pero esto, de alguna manera ella lo resolvió a los 16. Pero a veces venimos haciendo cosas totalmente inconscientes que nos generan un rechazo con el otro. Un rechazo conmigo mismo porque no expreso y un rechazo con el otro porque lo rechazo, lo rechazo, lo ignoro, no le comunico, como esta niña que tenía este resentimiento con su mamá de que la llevó por muchos años a la natación. Y ella siempre le dijo que no quería y la mamá pues la llevó y la llevó y la llevó. Y entonces hoy ese asunto inconcluso de alguna manera le hace no comunicarse con mamá. Espero que haya sido un poco clara y mándame si tienes algún asunto inconcluso, si pensas que es asunto inconcluso, que es una experiencia obsoleta, que es un introyecto y todos estos de alguna manera van mezclados, ¿no? Van mezclados. Y bueno, el asunto aquí es hacer conscientes esto que no me permitía ya. Y entonces el niño o el adolescente pues tiene que adaptarse y acoplarse y reprimirse de alguna manera porque pues los que mandan son los papás, ¿no? Entonces yo te recomiendo que revises con quién tienes resentimientos, con quién tienes enojos, molestias. Y si eso te ha impedido comunicarte con el otro, preguntar, expresar, opinar, ¿vale? Pues te veo para la siguiente cápsula, que tengas una bonita tarde y estamos en contacto.